Mi nombre es Gloria Serrato Asad y os doy la bienvenida al apartado correspondiente a la tarea final de la unidad 3 del MOOC Educar en Igualdad. La función socializadora de los medios de comunicación y su influencia en la configuración de la propia imagen motiva la necesidad de prestar una profunda atención a los mensajes que nos transmiten y que llegan a quienes educamos, especialmente a través de la publicidad. Con la realización de las actividades te proponemos en primer lugar seleccionar un anuncio publicitario para realizar tu propio análisis y en segundo lugar crear un contra anuncio o una alternativa al anuncio analizado. En la propia descripción de la tarea encontrarás indicaciones con las que te invitamos a realizar tu análisis. ¿A quién se dirige el anuncio? ¿Cómo representa a las mujeres o a los hombres? ¿Cómo a los niños o a las niñas? ¿En qué espacio le sitúa? ¿Qué actitudes les atribuye? Después de examinar el anuncio seleccionado, para completar la tarea te animamos a que basándote en los resultados de tu análisis crees un contra anuncio en el que propongas alternativas que estimes promueven la igualdad en el tratamiento de las imágenes. Para la realización de tu creación y teniendo en cuenta que en los formatos en que nos llega la publicidad son diversos, radio, televisión, carteles, etcétera, podrás elegir el formato del anuncio y proponer la alternativa. En la plataforma del MOOC encontrarás claves para la observación que te orientarán sobre la necesidad de desarrollar una mirada detenida y crítica hacia el contenido de los mensajes publicitarios, así como un estímulo para crear, compartir y conocer otras maneras de hacer publicidad. Esperamos su aportación. Comparte tu trabajo en las redes sociales y en los espacios habilitados del MOOC para el intercambio de experiencias. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo!